¡Pan fin llegamos a Washington! Ojalá que me vengan a traer a alguien aquí al aeropuerto Bueno, si no me vienen a recoger, alquilo un taxi Y en último caso me cobro un buen carro chis... ¡Taxi! ¡Ay... Taxi, taxi! ¡Ay, pero mi cúpula, madre, ¿por qué no? ¡Es robo! ¡Venga a ver a acá los carros a 40 pesos! ¡Bien café! la jana regalona de C&G aló C&G me podías pagar con don Dalim o con don Jorge Castillo es que necesito llevarme mi cabito si, si, si yo voy para allá, gracias, muy amable ay, ya la hice vámonos, vámonos qué barbaridad me hubieran dicho que las cuadras de aquí eran seis veces la de una de allá de El Salvador, hombre ya estoy ya C&G su dealer amigo mi dealer de confianza ay, gracias al señor ay, qué chico ay, ay, qué marido ay, 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 ay ay, ay, ay no, 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 no ay, ay, ay sí, 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 sí así mire, qué fácil es comprar el carro aquí en C&G y lo mejor es que es todo en español ya saben lleva tu carrito de C&G lleva tu carrito Lleva tu carrito, llevas tu carrito Lleva tu carrito, llevas tu carrito Lleva tu carrito, llevas tu carrito Ya saben, lleve su carrito, ¡de sigue en G! La salud es lo más valioso que poseemos Y no hay cómo comunicarse en su propio idioma Pueden haber otras clínicas cerca de su casa Pero ninguna lo atenderá como nuestro equipo de profesionales médicos Todo nuestro personal habla español No solo lo escuchamos, sino le encontramos soluciones a todos sus problemas Con nuestra experiencia y tecnología A cargo del doctor Jaime Camacho En la clínica Panamerican Internal Medicine Velamos por tu salud En DC Contigo nos encanta que usted se la pase muy bien Y por ello lo queremos invitar a la exhibición anual de motos Que está ocurriendo aquí en Washington DC Por ello si usted quiere asistir Lo único que tiene que hacer es entrar a la página que aparece en pantalla Y ahí verá toda la información El show estará ocurriendo el día de hoy Y también el día de mañana domingo Las cámaras de DC Contigo estarán ahí grabando todo lo que ocurre Así que usted no se lo puede perder Le invitamos Usted está viendo DC Contigo Una de las experiencias más bonitas aquí en Washington Alexandre es montarse en el troll Y lo he hecho con mi familia Y nos encanta Ahora es mucho mejor en este frío andar en tu propio auto Por esa razón te quiero recomendar a CNG Inports Ahí se encuentra Jorge Castedo Que te va a recomendar un buen auto Y lo mejor de todo Dos años de garantía Cero dólares de interés Y un buen auto como dije anteriormente Pasemos con Jorge Castedo Que tiene los especiales del día Desde CNG Inports Adelante Jorge Gracias Alejandro Y como tú lo acabas de mencionar Para qué esperar el ferry Para qué esperar el bus Señoras y señores Cuando usted puede ser dueño de su propio carro Así es Licencia de manejo mínima Cuota inicial Y prueba de trabajo Es lo que usted necesita Para llevarse cualquiera de los carros Que yo le voy a estar presentando a continuación Acompáñenme Bueno y comenzamos con bastante espacio Con un auto de calidad Lo que es una Honda Oresi del 2006 Muy completita Con asientos de cuero Este carrito viene con todos los lujos Que usted puede pedir Es una Honda Oresi del 2006 Aros de aluminio Puertas eléctricas Súper confortable Y económico por si acaso Este carrito del 2006 Honda Oresi Se lo puede estar llevando usted Hoy mismo Con un pago mensual Desde 360 dólares al mes Pero que es lo que tiene que hacer Activar ya mismo el teléfono Que sale en su pantalla 703-525-7441 Sabemos lo difícil Que es obtener financiamiento En estos tiempos Pero también queremos decirle Lo fácil que es obtener El financiamiento Aquí en CNG Imports En la compra de su carro Usted solo necesita Traer la licencia de manejo La mínima cuota inicial Y la prueba de trabajo Y usted va a poder obtener Este hermoso carro Una 2006 Muy hermosa Toyota Highlander Con asientos de cuero Automáticas 4x4 Y con 3 filas de asientos Bueno para que ahí Le entre toda la familia Este hermoso carro Del 2006 Toyota Highlander Se lo puede estar llevando usted Hoy mismo Este mismo día Sábado Con una mensualidad Que va desde 350 dólares al mes Pero que le tiene que hacer Activar ya el teléfono 703-525-7441 Bueno y si lo que usted Está buscando Es algo no tan grande Queremos recomendarle Un hermoso carro Que tenemos aquí En CNG Imports Porque ahora si Ya contamos con modelos Hasta el 2010 Si no me equivoco Hasta el 2011 Así que usted puede venir acá A CNG Imports Y encontrar estos hermosos carros Como por ejemplo El carrito que estamos viendo Aquí en la pantalla Que si se le puede decir Este es un color café O un color ocre Este es un Honda Civic Cuatro cilindros Con poquísimo millaje Y garantía de fábrica Señores Por cuanto se lo puede llevar Un pago mensual Súper bajo Desde 340 dólares al mes Pero recuerde También puede ingresar A www.sudealeramigos.com Para ver todo El inventario completo Aquí en CNG Bueno y continuamos Con más carros Aquí en CNG Imports Porque veo que tenemos Dos del mismo año Y de la misma marca Así es señores Tenemos una hermosa Honda Pilot Del 2005 Color Silver Y también tenemos Otra hermosa Pilot En este lado Color negra Del 2005 Lo bueno de estos carros Es que son 4x4 Así que mucha gente Está preocupada Por la nieve Para este año y todo Así que estos carros Si son 4x4 Son muy buenos en la nieve Y lo más importante Es que son bien potentes Y traen 3 filas de asiento Usted se lo puede llevar Estos carros Hoy mismo Viniendo aquí a CNG Imports En el 3400 De la Fairfax Drive Y por cuanto se lo puede llevar Con un pago mensual Bien bajo Desde 350 dólares al mes Pero recuerde Que es lo que tiene que hacer Ahora mismo En este preciso momento Llamar al 703 525 7441 Bueno y si usted No se animó A llamarnos todavía Déjeme decirle algo Si usted lo hace En este preciso momento Usted va a recibir Calendario gratis De Stephanie Gamboa Así es Estoy seguro Que los teléfonos Se van a volver locos Loco como la gente Que se vuelve por este carro Un hermoso 2009 Honda Core Color blanco Con aros de aluminio 4 cilindros Y poquísimo millaje Así es señores Este carrito Es un 2009 Honda Core Y se lo pueden estar Llevando ustedes A partir de hoy Con una mensualidad Súper baja Desde 345 dólares al mes Recordarle el teléfono 703 525 525 7441 Y antes que me olvide Los requisitos Licencia de manejo Mínima Cuota inicial Y prueba de trabajo Para llevarse Este o cualquiera De los carros Que usted vio En su pantalla Bueno y si a ustedes Le parecieron Que las imágenes Del calendario De Stephanie Estaban buenísimas Déjeme comentarle Que realmente está bueno Y esos son los precios De Nationwide Insurance En la cotización Del seguro De su auto Así es amigo Si usted está buscando Un seguro De confianza Un seguro De calidad Que le atienda Todo el santo día Y lo más importante Que hable en español A quien usted Tiene que llamar Es a Gabriel Zárate De Nationwide Insurance Los teléfonos Aparecen en pantalla Y usted puede hacer La cotización Ahora mismo Desde la comunidad De su casa Bueno mis amigos Llegamos al final Del segmento De CNG Imports Bueno no queremos Despedirnos sin antes Invitarlos a que usted Venga este fin de semana Aquí a visitarnos En Arlington, Virginia O si no también Puede ingresar A www. Util en amigo.com Porque va a encontrar Todo el inventario Completo aquí De autos Que tenemos preparado Para usted Recordarle que aquí No somos tan exigentes Con el crédito Le vendemos carros De calidad No le vendemos Nada de carros Chocados, accidentados O dados de baja Del seguro Y lo más importante Es que si le reportamos Su crédito Cosa que le va a ayudar A mejorarlo Si usted tiene alguna Pregunta Llámenos ahora mismo Nuestras operadoras Están listas Para contestar Cualquier pregunta Que usted tenga 703-525-7441 O como siempre Dígale sí A CNG Una de las resoluciones Que muchos de nosotros Tenemos para el 2012 Es tener Muy buen estado De salud Y por ello Siempre tenemos que ir Con la persona Que nos da La mayor credibilidad Y los mejores consejos Médicos Y por ello Nosotros en DC Contigo Siempre tenemos Al doctor De la comunidad El doctor Jaime Camacho Que está disponible Para que usted Lo llame hoy mismo Y haga su cita Él le puede responder Muchas de las preguntas Que usted quizás tenga Así que le invito A que lo llame A los teléfonos Que aparecen en pantalla O lo visite En su clínica En Falls Church Por ahora Los dejo Con el consejo médico Que nos tiene El día de hoy Adelante doctor Buenos días queridos amigos Aquí como todos los sábados En su programa favorito DC Contigo Voy a hablarles hoy bien Al segmento de salud Acerca de la infección De las uñas por hongos La de la infección De las uñas por hongos Es lenta Y sin dolor El hongo se mete Por el espacio Entre la uña Y la base de la uña O por pequeños cortes En la piel Alrededor de las uñas Los pies Son los más atacados Se atacan más Que las manos Y si una uña Está infectada Es muy probable Que las otras uñas También se infecten La mayoría De estas infecciones Son alcanzadas Por el hongo Que causa el pie de atleta Las uñas con hongos Pueden provocar Complicaciones serias En pacientes Que tienen diabetes O en personas Que tienen defensas bajas Los hongos Crecen donde hay Humedad y calor Y se contagian De persona a persona Por eso es frecuente El contagio En las piscinas En las duchas O cuando se comparten Objetos personales Como toallas O cortaúñas Aunque es más frecuente En personas mayores Muchos adultos jóvenes Pueden tener también Este problema La uña infectada Se pone amarilla O blancuzca Se pone gruesa Pero débil Se deforma Y se separa De la piel Formándose en ese espacio Un material blando Como una arena Esto provoca Incomodidad O dolor Al usar zapatos Al caminar O estar de pie Por mucho tiempo El mejor tratamiento De la infección De las uñas Es con tabletas Con medicinas orales Las cremas O los líquidos No ayudan Pues no pueden Penetrar la uña La uña es muy dura Y llegan al área Que está debajo Entonces es el hongo El tratamiento Dura un total De tres meses Y debe chequearse El hígado Antes y durante El tratamiento Si el hígado Está enfermo O inflamado No puede hacerse Este tratamiento Personalmente He tratado Cientos de casos Como estos Con resultados Impresionantes Las uñas Luego del tratamiento Están como nuevas Si usted tiene problemas Con sus uñas Acuda a su médico O venga a vernos Usted quedará Muy satisfecho Con los resultados Usted está viendo Diz y contigo Bueno Estefany Gamboa Está bastante frío Aquí afuera Tengo ganas de estar En ese estudio Contigo Así que ya nos vamos Además se nos acabó El tiempo Pero regresamos El siguiente sábado Aquí a las 11 de la mañana Por Univision Diz y contigo Te cuento que te ves Hermosa en esas fotos Que vi del calendario Espero tener ya tu firma En el mes de octubre No te olvides Así es Alejandro Bueno espero que ese calendario Sea de gusto De todos ustedes Bueno hablando de eso Les quiero comentar Que tiene el nuevo segmento En Diz y contigo Que es el de cambio de imagen Lo único que tiene que hacer Para ganarse Este cambio de imagen Completamente gratis Es escribirnos Con su nombre A su foto Y la razón por la que Quiere ganarse este día Para verse como toda Una princesa Y escríbanos a la dirección Que aparece en pantalla Makeoverlook Arroba jomel.com Con esta información Y ahí estaremos Contactándola Pero bueno yo quiero Ya se nos acaba el tiempo Despedirme de todos ustedes Y quiero mandarle un saludo Muy especial A Ronaldo dos Santos Y también a Peter Rosales Que siempre están ahí Pegaditos viendo Diz y contigo Un besito bien grande Y ya saben No ven Diz y contigo Los sábados A las 11 de la mañana Y no llevan su carrito Decían Jim Por si yo les doy Pam pam O no Alejandro Eso es así Los quiero Diz y contigo Y la comunidad Diz y contigo Y la comunidad Con Alejandro Lerón Estefany Gamboa Y con su mente creativo Y el camarógrafo Este es para ti Todos los sábados Muchos sueños Y sus frotas De divertir Diz y contigo Y la comunidad Porque somos latinos Somos una familia Y las fronteras De aquí no existen ya Diz y contigo Y la comunidad Diz y contigo Y la comunidad Diz y contigo Y la comunidad